¡Buenos días! ¿Qué tal mirarme? Corriendo de día, cualquiera lo diría, nada, vamos a seguir contando lo que voy haciendo después de la carrera de la Alameda Trail, primer día de carrera, viernes 27, pero es el primer día que podéis salir a correr, no por patas, sino por agenda, y os cuento. ¿Cómo no? Por la casa de campo. Soy Pablo, y me ha dado por el rail. Bueno, entreno finiquitado, ya estoy cambiado, además estoy en otro sitio, que además imagino que me escucharéis mejor, porque cuando estaba en la casa de campo, es que hace mucho aire y no sé qué tal se bajó a escuchar el vídeo, así que prefiero grabarlo ahora. ¿Y qué me he hecho en el entreno? Pues su primera salida después de la Alameda Trail, por cierto, la Alameda Trail, que os dejo por ahí el vídeo que grabé de la Alameda Trail, bueno, el miniclip que grabé de la Alameda Trail, que luego comentaré algo sobre eso. Y nada, lo que me ha salido hoy han sido 7 kilómetros, 170 metros, que os dejaré como siempre el entreno para que lo veáis, en 41 minutos, 40 segundos, que es que no tenía más tiempo, tenía entre 40 y 45 minutos, y he apurado lo que he podido, a una media de 5,49. Y lo que me ha salido también de estadísticas, por eso es una media de pulsaciones de 149 pulsaciones de media, y el ascenso, 83 metros, que evidentemente no buscaba ni mucho menos de nivel positivo, pero bueno, que es lo que ha salido porque he estado en la casa de Campos, en mi segunda casa, ahí está. Y nada, ya buscando objetivo para el 2025, que estoy ahí con Sergio maquinando una historia que me va a molar, lo que pasa, no se voy a poder hacerlo, y bueno, otra, pero con Manu también, que me quiere liar para una movida, que ya veremos, pero ya os iré contando, y os intentaré avanzar cuando encuentre algo, ya os diré. Intentaré buscar algo que también sea más cercano por aquí, que por posibilidad de agenda, que lo pueda hacer sin problemas, y de distancias más cortas, pero bueno, que ya os contaré, os iré avanzando como va. También tenía pensado seguir con la historia del blog este, para ir haciendo vídeos cortos contando la preparación, que no sé, espero que me comentéis qué os parece ese tipo de vídeos, si os molan o no. Y también en cuanto a la media trail, que quizá, pues eso, no sé si me he dado cuenta a lo mejor que la he liado un poco, porque no grabé al final la carrera entera, visteis que grabé el mini vídeo, pero que a lo mejor debía haber grabado la carrera, después de toda la brasa que os he dado con los 88 días, debería haber grabado todo el vídeo, pero bueno, eso ya veremos, lo que pensé que no se dio para grabarlo, y bueno, tampoco buscar excusas ni daros explicaciones, pero bueno, que quizá la he cagado y tenía que haber grabado vídeo y no lo he grabado, pero que en eso me disculpe. Cuéntame también si os molan este tipo de vídeos, para seguir con la serie del 88, ¿vale? Venga, hasta el próximo vídeo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!